Nada hay más importante en la gestión como saber motivar a la gente. Recibimos en nuestros estudios de Onda Cero La Palma a Sierra Antona, alcalde del municipio de Santa Cruz de La Palma. Alcalde, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues muy encantado de estar con ustedes aquí en Onda Cero La Palma. Un placer que nos acompañe, alcalde. Bueno, ¿cómo está llevando estos primeros meses de la legislatura? El otro día precisamente me reía cuando entraba en sus redes sociales porque leía que alguien le había dicho que se cuidara, que desconectara, que bajara el ritmo porque si no, no llegaba al final de la legislatura. Sí, verdad, me lo decía un vecino que me veía por la calle y donde todo el mundo, lo cual me preocupa, todo el mundo me para y me dice, te veo cara de cansado, lo cual me preocupa. Yo no puedo parar porque no sería yo y en mi forma de ser está la intensidad del trabajo que he hecho toda mi vida, toda mi vida, no es que ahora tenga mayor intensidad, pero es verdad que si usted me pregunta qué sensación tengo en estos escasos dos meses, es que parece que llevo mitad de mandato, dos años. ¿Por qué? Por la intensidad de trabajo que estamos metiendo en el ayuntamiento, no solo yo como alcalde, sino es lo que yo he expresionado también e intento tomar conciencia a todos y cada uno de los concejales del equipo de gobierno. Hemos hecho muchas cosas en dos meses, hay muchas cosas que ya hemos sembrado para que dé sus frutos en las próximas semanas, pero estoy muy contento y muy satisfecho, no solo del trabajo que hemos hecho en estos dos meses, sino también del resultado. Hay gente que está diciendo ya, hay cosas que se están viendo que van mejorando. Alcalde, ¿precisamente ha quedado satisfecho con la aprobación del Plan General de Ordenación? Sin duda. Después de 24 años de no sé cuántos alcaldes y no sé cuántos concejales de urbanismo, por fin tenemos un Plan General de Ordenación en el municipio de Santa Cruz de La Palma que es fundamental tener esa herramienta, primero porque da seguridad jurídica al que quiere venir a invertir, segundo porque le dice a cualquier ciudadano, cualquier vecino, cómo está contemplado el suelo, dónde se puede construir, dónde no se puede construir, qué se puede hacer y qué no se puede hacer en los diferentes espacios que tenemos en Santa Cruz de La Palma, tercero porque ya hay muchos inversores que han venido a tocar a la puerta del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma teniendo esta herramienta fundamental para invertir y inversión que supone economía y que supone actividad económica para el municipio y cuarto porque esto no solamente implica una ordenación urbanística sino que implica un desarrollo turístico, un desarrollo económico, en definitiva un desarrollo para Santa Cruz de La Palma que creo que es fundamental para dinamizar la economía en nuestro municipio. Sin embargo, partidos como Nueva Canarias, alcalde, pues no parecen estar conformes con este plan general ya que, según ha manifestado, cito textualmente, quedarían suspendidos importantes ámbitos de suelo urbanizable esenciales para el crecimiento y desarrollo de la ciudad, no solo desde el punto de vista residencial sino también el destinado para actividades económicas. ¿Qué tiene que decir al respecto? Primero que hay un desconocimiento absoluto sobre esa afirmación, segundo que es una contradicción, no puede afirmar eso y votar a favor en el pleno de la aprobación del plan general. Es decir, si está en contra del plan general hay que preguntarle por qué votó a favor de la aprobación del plan general, cosa que yo le agradezco. A partir de ahí, lo único que hay y lo tiene que saber la señora San Juan es que ha habido un reparo por parte de la Dirección General de Costa en la interpretación del artículo 30 de la Ley de Costa, que nosotros no estamos de acuerdo, que habla de los efectos pantallas. Es decir, que la Dirección General de Costa lo que viene a decir es que no quiere que se produzca efectos pantallas en frente al litoral. Eso es desconocer cuál es la realidad en Santa Cruz-La Palma. Parece que están legislando para municipios como Alicante o Benidor. Es como si nosotros quitáramos los balcones de la avenida y pusiéramos grandes edificios. A eso se refiere ese artículo 30 de los efectos pantallas. Hay que coger cuando se constituya el próximo gobierno de España, el próximo director o directora general de Costa, traerlo a Santa Cruz-La Palma y decir, mira, usted sabe que usted quería aplicar esto, pero que no es aplicable a este municipio por la singularidad que tenemos. Una vez resuelto esto, pues se resuelve todo lo demás. Pero yo le decía a la señora portavoz de Nueva Canaria que no puede estar permanentemente arropada con el pesimismo, que tiene que quitarse la manta del pesimismo y empezar a hablar en positivo de Santa Cruz-La Palma. Yo le recomendaba esto, hay que ser optimista y creo que tenemos que estar todos enhorabuena. Por fin, después de 24 años, tenemos un plan general que, por cierto, fue aprobado por unanimidad, también por la portavoz de Nueva Canaria, Escaroalo Crítica. Recientemente usted se ha reunido con varias entidades turísticas y hoteleras para conocer precisamente las necesidades del sector. Le pregunto, alcalde, ¿qué conclusiones se extrajeron de esta reunión? Bueno, pues que tenemos un sector activo en Santa Cruz-La Palma que les he pedido que Santa Cruz-La Palma también tiene que ser capital del turismo, que tenemos un patrimonio y una riqueza patrimonial, histórica y cultural como pocos sitios en Canarias que hay que ponerlo en valor, que el turismo y el patrimonio tienen que ir de la mano y que tenemos que empezar a potenciar el turismo en Santa Cruz-La Palma. Y para ello hay que contar con los aliados, con los que lideran este tema y son todos los que tienen hoteles, pequeños hoteles, casas de vivienda vacacional, casas emblemáticas en Santa Cruz-La Palma que han restaurado para ponerlo a disposición del turismo y a todos ellos les he agradecido que hayan acudido a esta reunión. Es una primera de otras muchas rondas que vamos a hacer con personas que están vinculadas al sector turístico en Santa Cruz-La Palma porque, insisto, para mí el turismo es fundamental y es el turismo vinculado al patrimonio y a la historia y a la cultura de nuestro municipio. Lo que me han pedido, en fin, es lo que ya sabemos, es que vayamos de la mano, que todas las iniciativas que en materia turística, que en materia de dinamización comercial podamos contar con ello, que tenemos que hablar de calidad, de un turismo de calidad, que tenemos que ver cómo ordenamos el tráfico, la movilidad para que todo sea atractivo, es decir, que en definitiva que el turista que visita Santa Cruz-La Palma se quede encantado con lo que nosotros podemos ofrecer, con las instalaciones que tenemos y, ya le digo, yo creo que la conclusión es que estoy encantado del nivel de colaboración que ellos han manifestado al Ayuntamiento para impulsar el turismo en nuestra ciudad. ¿Usted cree, además, que la isla de La Palma, concretamente la capital, Santa Cruz-La Palma, está ofreciendo ahora mismo un destino integral ordenado y, además, sostenible? No, tenemos que avanzar mucho, ¿no? Tenemos un pulmón, como es la playa de Santa Cruz-La Palma, que es un pulmón fundamental, que creo que es importante, que estamos ahora con la remodelación de la segunda fase, ¿no? Esa que va de la avenida El Puente a la calle Tedote, para hacer un litoral bonito, del que todos nos sintamos orgullosos, donde no demos las espaldas al mar, sino que abramos la ciudad al mar, y eso yo creo que es importantísimo, donde dinamicemos toda aquella zona comercial también, de restauración, y, por tanto, creo que tenemos que avanzar en la calidad en Santa Cruz-La Palma. Tenemos lo mejor, que es nuestro patrimonio, a partir de ahí hay que ponerlo en valor y, mire, cuando llegan los turistas y los cruceristas al puerto de Santa Cruz-La Palma, hay pocos puertos en los que te bajes del barco y a seis minutos caminando estés en el casco histórico, como estamos en Santa Cruz-La Palma. Bueno, pues todo esto hay que empezar a creérnoslo y a ponerlo en valor para hacer un turismo de calidad, y la calidad va implicado al nivel de restauración, al nivel del hospedaje que tengamos en Santa Cruz-La Palma, al nivel de las iniciativas y actividades que hagamos vinculadas al turismo y también a todo lo que son las actividades alternativas, como la playa, como nuestro patrimonio, en fin, como nuestras iglesias, nuestro patrimonio artístico también que tenemos, con una riqueza patrimonial desde el punto de vista del arte flamenco, que hay que ponerlo en valor. Es decir, son muchos los ingredientes que estamos poniendo al puchero para que salga un buen potaje turístico, que creo que es importante. Alcalde, ¿qué nos puede contar sobre la celebración del Pleno de Modificación Presupuestaria? Porque tengo entendido que supone casi una inyección de dos millones de euros para la capital. Pues efectivamente, en la mañana de hoy celebramos ese Pleno, muy temprano a las ocho y media de la mañana, y donde aprobamos esa modificación presupuestaria. Esto implica que hay un remanente de en torno a un millón ochocientos mil euros, que lo que hemos hecho es inyectarlo. ¿A qué? Actividades que dinamicen la economía en Santa Cruz-La Palma. Hay que hablar de las fiestas y potenciar, hay que hablar de conciertos de calidad, hay que hablar de actividades culturales que dinamicen el municipio, y hay que hablar de otras cuestiones que también van a hacer que el municipio sea referente de aquí a las próximas semanas. Ese es el compromiso y por eso esa modificación de un millón ochocientos mil euros que hemos hecho pensando en hacer grande al municipio de Santa Cruz-La Palma, no solo sea capital administrativa, sino que lo sea también del ocio, de la juventud, del turismo, del deporte, de la cultura, en definitiva que sea la capital que lidere el contexto insular. El próximo día, 17 de agosto, un día bastante importante a nivel nacional, en su caso va a tomar posesión como diputado en las Cortes. ¿Qué cree que supone para la isla de La Palma tener un diputado, que además es alcalde de Santa Cruz-La Palma, pero sobre todo, ¿qué supone también para usted a nivel personal, como reto personal? Bueno, sabe que en la pasada legislatura fui senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, tengo muy presente a mi isla, La Palma, en todo cuantas responsabilidades he tenido a lo largo de mi vida fuera de esta isla. Estar en el Congreso de Diputados supone ser un altavoz importante, tener una interlocución permanente, continua y directa con el próximo gobierno de España para exigir lo que he hecho toda mi vida, que sea lo mejor para la isla de La Palma, lo mejor para Canarias, pero pensando, si me lo permite, en esa patria chica que decía Benito Pérez Galdós, que puede ser mi municipio, que puede ser Santa Cruz-La Palma, y que creo que hay muchas cuestiones que dependen del gobierno de España y que tenemos que desbloquear precisamente allí, en el Congreso. Por tanto, creo que es importante que poner en valor que haya un alcalde que pueda tener interlocución permanente con el próximo gobierno de España en la defensa de los intereses de esta isla y de los intereses del municipio, en este caso, de Santa Cruz-La Palma. Alcalde, de cara a los resultados electorales que obtuvimos el día 23 de julio, ¿quién creo, quién entiende que deba gobernar España en los próximos cuatro años? ¿El partido que ha ganado las elecciones, pero que parece que no cuenta con los apoyos suficientes, o el partido que ha perdido las elecciones, el Partido Socialista, pero que se siente más ganador que el Partido Popular, aparentemente? Bueno, si uno acude a la tradición de lo que ha sido toda la historia democrática de nuestro país, siempre el partido que ha ganado, bien sea el Partido Socialista o el Partido Popular, las elecciones en el ámbito nacional, es quien ha liderado la conformación del gobierno, los apoyos parlamentarios para poderlo. Es la primera vez en la historia que vamos a saltarnos esa regla no escrita, porque evidentemente estamos en una democracia parlamentaria, donde aquí lo que hay que es buscar los apoyos de los grupos parlamentarios para que haya 176 diputados que te apoyen para conformar un gobierno. Dicho esto, siempre se ha respetado, lo respetó Felipe González cuando perdió, lo respetó el Partido Popular cuando perdió, y por tanto siempre se ha respetado que sea la primera fuerza política la que lidere la conformación del gobierno. En este caso no es así, ¿por qué? Porque Pedro Sánchez es capaz de pactar con todo el mundo, y fíjese usted a lo que vamos a acudir, la gobernabilidad de España va a estar pivotando sobre aquellos que quieren romper España, sobre Esquerra Republicana de Cataluña, que no cree en España, sobre Bildu, que no cree en España, y sobre Podemos, Sumar o Restar, que no sé cómo se llama ahora, que son un populismo que lo que hacen es lo que ya sabemos que han hecho durante estos años. Por lo tanto, a mí me preocupa que Pedro Sánchez sea capaz de ponerse la mano en la nariz y decir que venga todo el mundo a gobernar España y que precisamente pivote la estabilidad de nuestro país en aquellos que se aprovechan del sistema para romper precisamente la estabilidad y las normas que nos hemos dado, fundamentalmente aquella transición ejemplar que nos dimos en España, que fue la transición del 78, la Constitución. ¿Usted cree que el hecho de que el Partido Popular y Vox se hayan dado la mano en tantas autonomías ha podido perjudicar al Partido Popular o cree que ha sido un socio necesario para poder llegar a los diferentes gobiernos? Cuando hemos necesitado la estabilidad en las comunidades autónomas, lo primero que ha hecho el Partido Popular es solicitar al Partido Socialista el apoyo. Nosotros lo hemos hecho con el Partido Socialista, en Guipusco, por ejemplo, en Vitoria, donde al Partido Popular le hemos dicho al Partido Socialista mira, en vez de irte de la mano con Bildu, le damos nosotros el apoyo. Y nosotros hemos solicitado en Extremadura, por ejemplo, en Murcia, lo hemos hecho en Aragón, decir, oye, le pedimos al Partido Socialista que nosotros que somos primera fuerza política, que nos deje gobernar, ¿para qué? Oye, no tener de ir de la mano con Vox. Ellos no han posibilitado esa oportunidad, por tanto, aquí caben dos posibilidades, bloquear y volver a convocar elecciones en esas comunidades autónomas o gobernar con un pacto que, eso sí, y es lo que hay que respetar, no salga dentro de la margen de la Constitución. Ya me gustaría a mí que el pacto que pueda tener Sánchez, si finalmente conforma gobierno, esté en el marco constitucional, de respeto escrupuloso a la Constitución. El Partido Popular sí lo ha hecho, en los pactos de gobierno de estabilidad que han tenido las comunidades autónomas. ¿Lo hará Pedro Sánchez con Esquerra, con Bildu y con Podemos? Bueno, esa es una cuestión que tendremos que ver, yo lo dudo, porque Esquerra, Bildu y Podemos hay cuestiones constitucionales que no están de acuerdo y, por tanto, podemos llegar a un pacto que no se adecue a esa norma de norma fundamental que es la Constitución. Ayer Antona, alcalde de Santa Cruz de la Palma, muchísimas gracias por este repaso de actualidad, tanto de su municipio como ya enfocado también a lo que pueda pasar en los próximos cuatro años en nuestro país. Muchísimas gracias por habernos visitado. Gracias a ustedes, muy buenos días. Buenos días.